Hay momentos en que uno no elige. Aquella fue la primera vez que pisaba la Tierra del Sur. Tíralos ajo. Esta que os voy a contar no es la historia de mi vida. Prometida. Ojalá lo fuese. Pues con mucha intensidad y mucha felicidad, porque es muy de valientes el hecho de querer sacar la peli ahora, y eso es porque confiamos mucho en nuestra peli, y entonces yo estoy muy feliz de que esto esté ocurriendo, la verdad, y que estemos hablando de la peli, y que la gente hable en redes y que diga, quiero ir a ver la peli. O sea, creo que están ocurriendo cosas que son antipandémicas, y eso me hace muy feliz. Y que ocurra gracias a una peli, me da mucha felicidad. El verano que vivimos no tiene igual. Por fin se estrena el verano que vivimos. ¿Alguno de la infancia en Noya? Pues el verano del primer amor. Bueno, como buen gallego te diré, depende. De según como se mire. De aquel amor del verano. Bueno, estas cosas de que vas, que a lo mejor eres muy pequeño, y tienes que recolarte en piso, llamar, tal, en el bloque de piso sin que te sepa, le vas mandando así. ¿Estás hablando de allanamiento de morada? Sí. Norte, claro, si no me desheredan. Pero soy muy de sur también. Yo soy de sur. Pues que que se haya demostrado no ha ocurrido ningún caso de contagio en una sala de cine, y si no ha ocurrido en todos estos meses, por probabilidades no tiene por qué ocurrir, si todo el mundo sigue las medidas que hay. Tú te vas, te sientas, hay una distancia social, entre butacas, todo el mundo con su mascarilla. El cine es de los lugares fuera de tu casa, de los lugares públicos más seguros que hay. Ya se ha demostrado que son lugares muy seguros, ahora falta que esas personas que pueden tener algún tipo de temor, hacerles ver con datos de que son lugares seguros, y que si les apetece ir a ver nuestra película o cualquier otra película, que vayan sin ningún tipo de temor. Todos consumimos cine en nuestra casa, pero la experiencia individual y colectiva de una sala de cine es un viaje sensitivo que solo se puede sentir en el cine, que yo creo que vale la pena. Vámonos tú y yo. Yo no quiero hacer daño a nadie. Vámonos lejos. Pero no puedo.